Música El miércoles 17 de agosto en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se inauguró la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurosciencias y Sistemas Complejos, ENIS. Del acto participó el rector licenciado Ernesto Villanueva, el vicerrector doctor Arnaldo Medina, el presidente del CONICET doctor Alejandro Secato, el director del hospital doctor Ricardo Campodónico y quien dirige la unidad ejecutora la doctora Silvia Cochen. Una unidad tripartita de dependencia tanto de la universidad como CONICET como el hospital de alta complejidad del Cruce, lo cual yo creo es superador de las alianzas que normalmente tiene CONICET con universidades porque la presencia de un hospital de alta complejidad da la posibilidad de que los estudios que se realicen dentro de esa institución puedan tener una canalización directa o traslacional hacia aplicaciones concretas a pacientes que sufren distintas enfermedades, por lo menos en el mediano y largo plazo. Yo básicamente ya estoy hace uno o dos años colaborando mucho con Silvia, estamos haciendo registros en pacientes epilépticos que tienen electrodos intracraniales por motivos clínicos y a partir de una serie de uso de algoritmos y técnicas de registro podemos ver neuronas individuales. Entonces nosotros lo que queremos hacer con Silvia y su grupo es ver como estas neuronas que están en áreas de memoria están involucradas en la formación de memorias. Acá estamos en presencia de científicos importantes de renombres que obviamente ellos van a traccionar, van a ser un vector muy importante para llevar adelante las investigaciones porque más allá que exista la voluntad o que existan los científicos o que esté el interés de los clínicos para poder colaborar en investigaciones y que esto pueda beneficiar a los pacientes, se tiene que dar un espacio de gestión importante que ayude a que las instituciones de salud y de los propios ámbitos científicos, de los propios ámbitos clínicos, se promueva, se consuma, sea un hecho consumado este tipo de investigación. La importancia radica, como dijo el licenciado Villanueva, en que el hospital debe hacer investigación y tiene que hacer investigación en la zona, conjuntamente el ENIS tiene un perfil traslacional muy importante con lo cual es un estándar muy alto en el cual se puede llegar para lograr este objetivo de la investigación en salud y conformar un centro donde se puede hacer, un centro académico de salud donde pueda haber asistencia, docencia e investigación en el mismo lugar físico. Este acto fue organizado por el CONICET, el Hospital de Alta Complejidad, el Cruce Néstor Carlos Kirchner y nuestra universidad. La Universidad de Alta Complejidad